La Rubia Tonta Es la más lista de todos, se ríe de todos Dice lo que quiere, monta el show Y desaparece Vale, pues no es infantil, lo corrijo Tendríamos que matizar Tendríamos que matizar ese personaje Porque ese personaje No es precisamente el de Rubia Tonta Debate Lo dejamos en debate abierto O sea, ¿cómo lo hacemos? Cerramos tema Vamos a cerrar el tema Cerramos tema Pues rostros que repitan El único que os va a sonar Yo creo que es José Es que es una inteligencia artificial Que puede ser lo que él quiera cuando quiera Es un poco complicado Y además nos han desautorizado A hablar de él Porque tiene su propia personalidad Él quiere medir las cosas que dice sobre él Quiere decidir qué personaje es el que lo dice Es una movida Es insoportable Si luego lo quieres entrevistar Es guay, es un tío majo y tal O tía Es que no lo sé Porque ese otro día era Lisa Simpson Ese no tiene ningún sentido Nada de lo que hace Cada día es quien quiere ser Como yo un poco Depende del guión Pues unos días me toca ser una persona Otros días otra Es agotador Trabajar con ellos Y respecto a caras Pues es que es lo de siempre Estamos en un diario Entonces vamos a tratar de ajustar Las cosas al contenido O sea, a mí mi sueño Es que pase mucha gente por aquí Que nos suene de muchos sitios Ese es mi sueño Que se va a hacer Pasarán muchos rostros conocidos Ya te lo digo yo Ese es el plan Entonces yo es que Spoilear los datos guays Me parece feo Es que me parece que es dinamitarnos a nosotros Exacto No podemos decir nada más Ya me parece mal Estar haciendo esta entrevista Sin la cara pixelada Imagínate hablar de otro Fíjate, es verdad Podemos distorsionarlos a voz Nosotros mismos Por favor Elon Musk Hombre, si se pone en un brazo biónico ¿Quién me gustaría que viniese? Ben Stiller Oh Ahí me intimida Pero sí Claro Me intimidaría Pero sí Elon Musk Ben Stiller haciendo Elon Musk Eso me gusta Ben Stiller haciendo Elon Musk Ese es mi sueño Ben Stiller haciendo Elon Musk Eso es lo que a mí me apetece Depende de donde estés Yo creo que aquí la ventaja de cero es esa Que puedes hacer el humor Que te gusta hacer Otra cosa es que luego en redes A no sé quién le moleste Y bla 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 Pero es que es un puto problema Pero es que siempre va a haber alguien en redes Que le moleste todo Porque existe la figura De que le A esa persona que le molesta todo Porque no está bien consigo misma Pero es que no es el problema de los cómicos El hater ¿Broncano habría sido el presentador perfecto de esto? No No, rotundamente no Ni Broncano Ni Berto Ni André No, que es que me vuelo por donde van los tiros Que es que a la primera que flojeas Te dicen tú no Y meten al otro Que yo lo sé No Este programa solo puede presentarlo Patricia Conde Y Ángel Martín Y como se va a portar muy bien Es que me jode Porque es verdad que sería mejor que Broncano Es lo que me jode Que es verdad que sería mejor Pero no puede Porque tú te vas a portar bien Sí, yo no me voy a cansar Yo no me voy a cansar ni nada Ni me voy a ir a huertos Ni voy a hacer nada Porque ya eres un hombre adulto Porque ya he crecido Y no consumo nada Claro Porque me he madurado Ya no consumes nada Es madurado Claro, he madurado Nos vamos a quedar aquí Apenas bebo Aquí se está muy bien Se ve muy bien Se está calentito Se está muy tranquilito Se está calentito Claro Así que no vamos a hacer el gilipollas Ángel esta vez, ¿verdad? No, no, no Muy bien Para nada Hay que verlo, Félix Qué pregunta Hay que verlo ¿Por qué? Porque si quieres aprender Y además te quieres reír Aprendiéndote Eso funciona Siempre ha funcionado ¿Te quieres divertir aprendiendo? No Esto parece una mierda, ¿no? No sé si habría que verlo Es que es la duda que tengo ¿Habría que verlo? ¿O hay que quedarse con el sueño De lo que fueron los otros años ya muertos? ¿Y ahora qué te pasa? No sé si hay que verlo, Félix Ahora tengo dudas Bueno, pues haz lo que os dé la gana Haced lo que dice ella por si acaso Siempre No, no lo veáis O sea, no lo veáis Que es que podéis no verlo También está esa otra opción Vedlo No, vedlo Vedlo Me viene mejor ¿Qué he pensado? Yo lo voy a ver Ah, yo también Lo voy a grabar Luego lo voy a ver Yo me lo voy a descargar Yo me lo voy a descargar Me lo voy a descargar Y lo voy a ver Me lo voy a descargar Dos veces Y luego me lo volveré a descargar Y muchas veces En bucle Por si no nos ve nadie Que mi contador suba Pues descárgatelo Y luego me lo pasas Ok O te cuento con Mayro O me cuentas Te digo En resumen Ok Y luego me lo voy a descargar Ok